Oye, a ver, ¿de dónde sale esta versión de que te vas a morena? No sé, no sé, fíjate que se me hace muy raro, muy extraño, porque la verdad yo no platico con nadie, digo, está muy, este, se me hace hasta medio de mala leche a alguien que mencione que lo del futuro, pues, ¿no? Sí, claro. La gobernadora Tere y todo eso, así como que, pues no sé. ¿Te quieren enfrentar con Tere? Yo creo que más bien quieren eso, y no sé si o por qué haya sido, ¿no? Pero bueno, ya sabes, mi estimado Mario, a mí me han dicho muchísimas cosas, que sí una cosa, que sí la otra, pero pues al final de cuentas, pues aquí estoy, aquí seguiré, y bueno, pues estaremos luchando por el bien de nuestro país. Claro que no, seremos nosotros a conferencia de prensa, precisamente en la conclusión de lo que fue la plenaria. El objetivo es poder mantener un grupo parlamentario unido, firme. Sabemos que va a haber decisiones muy importantes para lo que es el país. Y como lo comenté, Mario, en la conferencia de prensa que tuve allá en Agosalientes, hace que se fue 15 días aproximadamente, de las iniciativas y de las reformas que se tienen consideradas, por supuesto que voy a apoyar a aquellas que van en beneficio de lo que es la sociedad de nuestro país. Como cuáles, pues lo que son, todo lo que es en el ámbito de bienestar, en el ámbito de salud, por supuesto que lo que son las pensiones, los salarios, todo lo que vaya en bien de una sociedad, claro que sí lo voy a apoyar. Por el otro lado, en donde no voy a apoyar, y lo he comentado y lo he dicho y lo dije públicamente, es uno, en la eliminación de los órganos autónomos, dos, en la reforma al Poder Judicial. Yo creo que eso es un retroceso, precisamente, para lo que es nuestro país.